Inició la vacunación contra el COVID-19 a la población privada de la Libertad, además del personal del INPEC y administrativo. En la jornada se espera inmunizar 1.200 reclusos. Con la aplicación de más de 600 dosis de la vacuna de vida contra la COVID-19 a los privados de la Libertad y personal de guardia y administrativo de la cárcel judicial, Valle de Dupal inició la inmunización a la población privada de la Libertad priorizados en la cuarta etapa del Plan Nacional de Vacunación. Estas jornadas se llevarán a cabo durante dos semanas. Este miércoles se desarrollaron de manera alterna en la judicial y en la cárcel de máxima y mediana seguridad, en donde se espera inmunizar alrededor de 1.200 reclusos, así como personal del INPEC y administrativos. Adelantamos jornada de vacunación, articulación con la red prestadora del municipio, con el sector carcelario y penitenciario de la ciudad de Valle de Dupal. Los reclusos y también el personal de apoyo y trabajadores de este mismo sector que están incluidos en la etapa 4. Con más de 2.000 biológicos aplicados en primeras dosis, esperamos perpetuar la protección de estas personas que tienen alta vulnerabilidad por las condiciones en las que se encuentran. De acuerdo al equipo del Programa Ampliado de Inmunización del Municipio, la programación también se encuentra en el Centro de Rehabilitación y Orientación para el Menor Infractor, Cromi, donde se espera inmunizar cerca de 50 jóvenes y 466 personas más en la permanente central de Valle de Dupal. Cabe indicar que, de acuerdo a los lineamientos, solo están exceptuados quienes hayan resultado positivos para COVID-19 en menos de 90 días y quienes manifiesten síntomas asociados a infecciones respiratorias. Actualmente, en el establecimiento penitenciario de alta y media de seguridad de Valle de Dupal, no contamos con privada libertad positiva para COVID. Tenemos un privado de libertad que se encuentra con todas las medidas de aislamiento, que está positivo, puesto que vino trasladado de otro establecimiento de reclusión. No ha tenido contacto con ninguno de los privados de libertad, manteniendo el protocolo. En la actualidad, el día de hoy, estamos en el proceso de vacunación, teniendo en cuenta la fase 4, la etapa 4, fase 2, donde el Ministerio de Salud indicó que toda la población privada de libertad debe ser vacunada, de igual manera todos los funcionarios. Entonces, el día de ayer, hoy y mañana, se está haciendo esta tarea. Hoy contamos con aproximadamente 650 privados de libertad con la primera dosis y 80 funcionarios que se encuentran vacunados. Así se espera vacunar cerca de 2.328 personas de la población reclusa. Con este importante avance en el plan de vacunación, la Administración Valle de Dupal en orden demuestra su compromiso en la lucha contra el virus para lograr una reactivación económica saludable y en orden. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13-C109, Valle de Dupal, Cesar, 316-808-7016.